Destino cruel ¿Qué cosas tontas tiene la vida? Corren los años sin dilación, y una muy grande melancolía está envolviendo su corazón. Rompen la playa de sus recuerdos aquel momento, su juramento solemne y grave, sus besos locos junto al portón, la tarde huyendo, sus labios suaves, sus manos frías y su abandono sin ver apenas la piel morena que la envolvía. Cuando en las tardes frente al espejo, mira su rostro marchito viejo, vuelve el recuerdo, añora el fuego de su mirada, la calle sucia, los perros sueltos, la limonaria en las albarradas, los borrachines del tendejón, y le parece que al fin ha vuelto y que le esperan en la estación. Ay, amar es esta melancolía, amor es este dolor que cala su corazón, amar nos vuelve luz y poesía, y aunque es otoño en el alma fría, siente que brota tímida flor. Y se arrepiente del espejismo que sin remedio los alejó, su alma enfermiza quería fortuna, su cuerpo joven quería pasión, y en vez de rosas recogió espinas, y sola y vieja por la calleja, vuelve el recuerdo de su traición. Gracias por ver el video.